La fuga de hidrocarburo, reportada cerca de la medianoche de este viernes en la periferia de la ciudad de Cárdenas, ha sido totalmente controlada de acuerdo con reportes del propio personal de Pemex, que esta tarde continúan sus labores de reparación del ducto de esta zona del periférico noreste en la ciudad de Cárdenas. Tal como les informamos puntualmente en El Heroico, este incidente fue reportado cerca de la medianoche a orillas del periférico noreste y debido a esto se cerró a la circulación el tramo que va de la vereda al cruce con calzada. Los reportes preliminares indican que esto se derivó de presuntos actos vandálicos, más concretamente del presunto huachicoleo. Hasta el momento se desconocen más causas pero ya la fuga ha sido totalmente controlada y se espera que en las próximas horas el ducto queda totalmente reparado. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento.